Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Y se me escapa, yo te amo, yo te amo Con el que quiero me dispongo a atacar Todo eso te lo puedes, con el que quiero más Me pierdo un punto y te lo guarda Con el que quiero más, junto al final Todo eso te lo puedes, con el que quiero más Si no estás Pase lo que pase, te llevo conmigo Pase lo que pase, sé que te respiro y encuentro el aire Y cada inspiración Pase lo que pase, te llevo conmigo Pase lo que pase, sé que te llevo conmigo Pase lo que pase, 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 te llevo conmigo Gracias.